No hay corazón en este mundo Que pueda amarte más que el mío corazón Cinco voces a capela que se complementan en una melodía Saca las manos, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Con un gran repertorio musical En el que su único instrumento es su voz Hola, somos D6 y estaremos este viernes a las 10 de la noche en Sonidos del Mundo No se lo pierdan